La lucha estudiantil en Venezuela y Nicaragua comparten similitudes no solo por la resistencia cívica de los jóvenes, sino también porque evidenciaron las nuevas generaciones que no están dispuestas a someterse a regímenes autoritarios. Estas reflexiones fueron compartidas en un intercambio virtual entre liderazgos juveniles de ambas naciones. No nos hemos rendido a través de todos estos años y no lo vamos a hacer en este momento que sentimos y sabemos que la caída del régimen de Nicolás Maduro está muy pronto. Además de eso, bueno, el papel del movimiento estudiantil a través de los años ha sido muy importante. El movimiento estudiantil, los estudiantes hoy en día, tenemos la credibilidad del pueblo de Venezuela de seguir luchando por conseguir la libertad de Venezuela. Hemos realizado todo lo que constitucionalmente se encuentra para poder salir de ello, pero hoy en día sabemos que estamos luchando contra un régimen que tiene las armas y amenaza con matar a todo aquel que está en su contra. Chávez se da cuenta de que el movimiento estudiantil representa una fuerza de transformación en la sociedad y es desde allí en que comienza la asfixia hacia las universidades. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que nuestras casas de estudio eran espacios para el debate, eran espacios de libre pensamiento, eran espacios democráticos en donde salían ideas, en donde salían propuestas, en donde salían grandes movilizaciones y es allí cuando empieza todo este proceso para acabar con la educación, para la reducción presupuestaria, quitarnos las providencias estudiantiles. Sabemos que este 2021 es un año de retos, es un año que venimos preparados, que estamos más cohesionados que nunca. Creo que el 2020 nos preparó bastante para esto y que nos ha unificado. Nosotros como estudiantes hemos entendido, hemos entendido ya que las diferencias las llevaremos a una democracia, que hoy en día tenemos un punto de encuentro en común gigantesco, que es llevar a Venezuela a ser un país próspero de bienestar y progreso. En el caso de Nicaragua, los estudiantes resaltaron el despertar de los jóvenes por la transformación de una nación que fue respaldada por el mismo pueblo. Se ha ido cortando poco a poco las libertades políticas y los derechos, sobre todo políticos, de los nicaragüenses. Hemos tenido en Nicaragua un proceso de instauración y consolidación de una dictadura totalitaria. Desde el mismo momento que nosotros nos opusimos al actuar que tenía UNEM, la población nicaragüense entendió que ahí estaba la lucha universitaria y que después del 6%, que fue una lucha totalmente universitaria y después se volvió una lucha sandinista porque ya se metió a partidos políticos de por medio, volvimos a salir a la calle. Pero esta vez lo hicimos sin una bandera política, sin nadie que nos dijera qué hacer, sino por puro impulso. En cierto momento nos llamaron a la reserva moral del país. Este conversatorio fue organizado por el Movimiento Nicaragüense Acción Universitaria. Marcos Medina, Noticias 12.